David Cepeda prepara nuevo disco, el cantante originario de Nogales Sonora habló en exclusiva con Televisa Espectáculo sobre su propuesta musical. El actor se pondrá en manos de grandes profesionales para ofrecer al público un producto de calidad. Seguramente con el favor de Dios, con el siguiente disco que ya estamos trabajando en él, viene una gran evolución en todos los sentidos, musicalmente, vocalmente, con una propuesta todavía más arriesgada, pero al mismo tiempo más actual. Está llena de vida, estamos todavía por escogiendo, estamos definiendo obviamente, pero va a tener mucha vida, va a tener, quiero que se identifiquen mucho los jóvenes con mi música y al mismo tiempo que sientan ese ritmo.